Hola, un saludo para Sociales Puebla y bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Soy Katina Sánchez de Cima y soy finalista de Nuestra Belleza Puebla. Hola, buenas tardes, yo soy Amanda Tame Olivares y quiero agradecer a Sociales Puebla por todo el apoyo y por todas las veces que han estado con nosotros durante este recorrido. Gracias. Hola, yo soy Gabriela García Velázquez, finalista de Nuestra Belleza Puebla. Le quiero agradecer a Puebla Sociales por estar aquí y los esperamos el día martes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Castillo, finalista de Nuestra Belleza Puebla. Agradezco a Sociales Puebla por estarnos apoyando. Es un honor estar aquí. Gracias. Hola, mi nombre es Jade Motset. Le mando un saludo a todas las personas de Sociales Puebla y bueno, un agradecimiento a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Melisa Sepqueno Oropesa. Un enorme saludo a Nuestras Sociales Puebla. Gracias. Hola, soy Guadalupe Herrera Riquelme. Muchas gracias por todo el apoyo y por irnos a ver y los espero el martes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Marli Álvarez, finalista de Nuestra Belleza. Muchísimas gracias Puebla Sociales por tu apoyo y los esperamos el gran día. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Maceda, director de Nuestra Belleza Puebla y los espero el 30 de julio en el Complejo Cultural Universitario de la UAP para que vean la final de Nuestra Belleza Puebla 2013. Y gracias Sociales Puebla. Gracias. 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 Gracias.